¡Vamos a tener comida! Tenemos que cuidar, hay que usar todo el día de hoy mismo para que entramos a una tienda y cuando quedamos de casa. ¡Vamos a vacunar! ¡Vamos a vacunar! Y que se dé la vacuna para que nos salvemos de cobrir siempre cuando salgamos de casa y vayamos al colegio siempre barricos. ¡Vamos a vacunar! ¡Vamos a vacunar!